¡Qué malo! ¡Hola! ¿Dónde estamos, baby? Mami, ¿sabes por dónde tienes que pasar? ¡Mira qué bonito! ¡Es de cristal! ¡Es de cristal! ¡Uy, la mami no pasa! ¡La mami pasa por estar aquí atrás, que más mono! Mira, qué monada de centro comercial, que me estoy muriendo ya y acabamos de entrar. Mira, aquí se tiene que sentar Papá Noel. ¡Sentaros que he hecho una foto! ¡Corre! ¡Qué guapo, por favor! ¡Qué guapo! Mira, me estoy muriendo... Bueno, aparte de con los globos, esto y todo. O sea, este me flipa y ese... ¡Mira esa tienda! ¡Me muero! Mirad que me estoy muriendo con todo, con los moldes. Mirad esto. Es una chulada. Es una chulada. Mira. Mirad los moldes de las magdalenas que ese me muero, pero es que es nuestro... En fin, locura. Gracias por ver el video. 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 Cuidado, cuidado por favor. ¿Dónde está? ¿Abajo? Sí. Y nada, y esta chico le ha dado su hermana un chupachuda esto. La primera vez que le han dado una cosa de estas. Y se está poniendo, se está poniendo que me está dando ya los 7 ataques. Está bueno. ¿No? Está flipándolo. Mira, mira. Está flipándolo. Un chupachudo. Un chupachudo. Me estoy muriendo, pero es que mira esto. Mira eso, por favor. Voy. Me está flipando con las luces. Mira, mira lo que hace cuando baja el ascensor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No quedó montado uno? Eso se ha montado un montón de veces. Me encanta su cara de como diciendo, está pasando algo pero no sé el qué. Me encanta. Bueno, pues ya salimos del centro comercial este guapísimo. Lo malo, porque no hay H&M, no hay primal, no hay nada de eso en el kiabi. No, eso, pues, marca fijita. Esta niña no puede abrir medio segundo sin su hermano. No puede. Me la ha quitado a los brazos, que vamos a hacer comprarme cada uno. Vale. Y mírala. Ella me lo quita y lo tiene que llevar. Es que tiene sueño. No, se ha hecho una buena siesta todo el camino. Mira. Adiós. Chuka. Adiós, Geray. Uy. Dada. Dada. Adiós. 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 Uy. Es lo que te gusta a ti. ¿Qué haces? Hola. Hola. Jajaja. ¿Cómo te veo? Hola. Uy. Ya estamos en casa, familia. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estamos en casa y acabamos de llegar de la zona a comprar mercadona y ya la he grabado, pero no sé dónde está la tica así que no sé si voy a poder ponerla a precio o no. Y ya están colocadas para hacer unas cosillas. Y os voy a enseñar esto porque me quiero duchar y quiero ponerse las niñas y quiero que lo veáis. Mirad. Hemos comprado esto. Esto ha sido en muy mucho. Uh, qué buena la bolsa. No pone muy mucho. Sí, lo pone abajo. Me encanta la bolsa. Pues hemos encontrado que yo estaba muerta por encontrar estas luces. Que hemos cogido dos porque son pequeñas. Estas luces que son como las típicas de Estados Unidos y de ese rollo. Y estaba muerta por encontrarlas y solo están por Amazon o por Aliexpress. Y Aliexpress tardó un montón de días y Amazon están a veintitantos euros y no son grandes tampoco. Así que los chines de eso no habían. Así que cuando nos encontraba hoy a la tienda y he visto esto así como me muero. Mirad, la voy a encender. La voy a encender porque yo no me aguanto. Mirad. ¡Ah! ¡Sí! ¡Me encanta, nene! Son súper monas. Póntela. ¿Eh? Lo que no sé si tiene. Espérate. ¡Sí! Van teniendo. Mirad, la voy a dejar fijar. Me muero. Es que aquí... Es que no se ve realmente los colores. A ver, así bajo. Mirad. Ahora sí. Mirad. Mirad. Me muero, me muero, me muero. Pues nada. Eso. Que yo tenía muchas ganas de una... Y ya está. De unas luces de estas. Y no las he encontrado por ningún sitio. Y las hemos encontrado muy mucho. Y así como... He cogido una. Y dice Fernando, pues coge otra. Y las quiero pues para ponérselas al baby. Y para hacerle las fotos de cuando cumpla un año. Y de mientras, pues las también las pondrános por aquí de decoración. Luego he visto estos tres pinos dorados. Y... Si yo sé que ya tengo la masa de color en realidad. Pero he visto los tres pinos dorados y ha sido como... Me muero. Y no he cogido. Y... Y nada. Esto seguramente que lo pongas... Pues no sé. O por la tontería esa o por las... Es que las de mi café ya están muy puestas. No sé. Por algún sitio lo pondré. Pero... Va a quedar súper cuqui. Me encanta. Y esto que lo he encontrado. Y... Había de varios tipos. Pero este me ha encantado como olía. Y me da pena sacarlo de aquí porque me encanta la caja. Eh... De estos... Ambienta. ¿Dos de estos de Mikado? Que pena. Me da pena la caja. Voy y la rompo. Pero es muy mono. Si, en el vídeo creo que lo habéis visto. Porque en el vídeo lo he enseñado. Mira que mono es. Indoradito. Y eso. Y es que... Todos olían super bien. Había tres. De este... De esta colección. Habían tres. Pero... Este... Es como que... Que es el que más me recordaba la navidad. Porque olía a navidad auténtico. Rollo... Rollo... Mantecado. Jengibre. No sé. Algo así. Es que no sé si poniéndolo en el baño. Con un pinito dorado al lado. Y hasta decorar el baño. En fin. Eso. Eso ha sido de eso. De muy mucho. Pues la tienda esta de los caprichos de Goya. Que me he enamorado de los globos. Pero es que... Me lo he preguntado por todos los globos. Y entre los dos. Sin inflarlos. ¿Valían 20 qué? ¿23? 26. Ahora le he dicho. Que monos están los globos. Ahora le he dicho. No, gracias. Así que ya buscaré yo por Amazon o por el chino. Con los globos monos. De esos. Pero vamos. Es tan precioso. Pero es que no. No se puede. Eh... El único sitio donde he encontrado. En el Lee. Pero no me he terminado donde gustan mucho. Que eran de estos colores también. Pero eran. Como bastoncitos. Y cosas así. Y este. Que lo encontraba ahí en esa tienda. Los caprichos de Goya. Que es. Del culito. De rojo. Verde y blanco. Pues de navidad. Eso sí. Valía 4,50. Es carísimo. Sí. Pero bueno. Esto. Se compra una vez. Y ya está. Para toda la Navidad. Luego hemos entrado a Zarajón. Yo. De Zarajón. También me he llevado un montón de cosas. Pero. Hemos entrado. En la zona de. Que hay. Era Zarajón. O sea. Es decoración. Pero había una zona que era. Como decoración de habitaciones del niño. Y había muchas cosas de Navidad. Lo habéis visto en uno. Cris. Y habían unos percheros con ropitas. Habían unos percheros con ropitas. Con pijamitas. Más que ropa. Pijama y cosas así. De habitación. De casa. Y he visto este. Y ha sido como. Lo tengo que coger. Mira. Mira. Que monada. De pijama. Además. Es de estos. Que es como. Si fuera terciopelo. Ha sido súper. Gustoso. Mira. El cuello. Con su bordadito. Es ahí. Su lunarito. Es ahí. Como plateado. La camiseta. Es como con el chaleco. Y de rayas. Y luego. Viene su pantalón. Así. Con el rojo abajo. Así. Veis. Como de elfo de navidad. O algo así. No sé. Es de uno a dos años. Porque el otro era de seis a doce meses. Digo. Para eso lo voy a coger tan justo. Que. No le va a dar tiempo para nada. Entonces. Prefiero. Cogerse la firma. Grandecillo. Que le viene para el año que viene. De lujo. Que no. Pues. Se lo estará poniendo todo este invierno. Hasta que. Mientras le venga. Es que me ha movido un niño. Además. Así lo amortiza. Porque es que vale. Veintitrés. Eurillos. Y por último. Me he cogido yo. Que esto ha sido. Antes de ir para allá. Para el centro comercial. Aquí en. Un woman's secret. Estaba en trabajo. He visto este pantalón. Pues de navidad. Que lleva como doradito. Y así. Rojo. Y blanco. Y. Pues me he enamorado. Dicho. Lo necesito. Es verdad. Que iba a coger la camiseta. Y no la he cogido. Pero bueno. Estaba en trabajo. Valía veinticinco. Y le ha costado diecisiete. Así que nada. Que me voy a duchar. Me lo voy a poner. Me voy a poner mis calcetines de navidad. Le voy a poner a mi niño su pijama. Y ahora. Os lo enseñaré. Que mono le queda el pijama. Mirate chico. Como le queda el pijama. Con su gorro. Corona y todo. Me muero. Estos calcetines son de. De que lo compramos aparte. Eh. Que venían en un paquete. Había de rayas y todo. Sí. Así. Mirá. Noelito. Baby. 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 Pasa de mí. Me encanta. Que guapo está señorcito. Dios mío. Que rápido crece. Bueno. Mira familia. Como estamos. Más gusto que nada. Viendo la cenicienta. Con nuestra. Ximenea. Que no nos puede. Un gusto más. Ponernos con la chimenea. Y las luces de navidad. Que es que nos encanta. Y estamos. Que estamos comiendo. Palomitas. 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 Muchas palomitas. Dulces. Marífico. Ellos están aquí. Ellos están aquí. Ellos están aquí. Con patata. Jejeje. Y la mami y el bebé. El bebé está con gusanito. Porque quiere palomitas. Y no puede comer palomitas. Mira que guapo. Por favor. Eh. Yo mi pantalón nuevo. Pantalón nuevo. Que me encanta. No me puede gustar más. Y mi calcetín. De hace ya unos cuantos años. Que pone polenonte. Que me encanta también. Bueno familia. Pues ya está. Nos vamos a quedar ya aquí. Vamos a cerrar el vídeo. Que ya. Se va a hacer larguísimo. Y nada. Pues. Os quería decir. El resultado de la prueba. De Aitana. Porque. Me habéis preguntado. En los comentarios. Y nos habéis dejado mucho apoyo. De que iba a estar todo bien. Y tal. Pero bueno. Pues al final. No es que esté todo perfecto. Pero bueno. Tampoco está fatal. No nina. Que tiene. Que tiene. Que tiene. Que tenía. Mucha actividad. Que estaba. Bueno. En fin. Que vieron. Que. 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 Estaba. Todo rato. Y. Recibiendo descarga. Y tal. En varias zonas del cerebro. Y eso. Y. Pues. Pues. Tiene. Epilesia. Y. Pues. Tiene un poco tratamiento. Pero el tratamiento. Pues. Le pertenece 5.5. Y. Ahora mismo. Está tomando 1.8. Porque. Si. Tienen que estar. Poniendo. Se lo tienes que dar poco a poco. No. Puede ser de golpe. Entonces. Pues. Está. Una semana con 1.8. Otra semana con 3.7. Y luego ya. 5.5. Que. Se quedará. Pues. No sabemos cuánto tiempo. Eh. Seguramente. Mínimo. Un año y medio. Otra año. Y ya luego. Pues. Ya se verá. Si. Se puede quitar. O. O. Si. Si. Con. Toda vida. Es que. No se sabe. Mira. A ver. Por ejemplo. Ahora. Si. Pues. Ella. Está. Bien. Porque. Ella es. Muy. Activa. Es que. No para. Es que. Tiene. Es que. Tiene. Es que. Tiene. Es que. No para. Y. Está bien. Cantando. Saltando. Jugando. Riendo. Pero. Hay momentos. Que. Tiene. Lo que. He. 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 towel. Y. He. He. eno. He. paletteito. Encima de todo hay que dar gracia de que, pues no es una tontería, pero tampoco es algo grave como otras cosas, entonces pues encima de todo hay que dar gracia. Y nada, familia, pues así estamos. Ahora tienen que hacerle otra prueba para ver su cerebro y eso, y nada, pues ¿qué tienen que hacer sin nadie? ¿Has visto mi mano que me tiembla? ¿Todavía te tiembla? No, ahora se me han quitado, pero ¿habías visto que antes me temblaba así? Pues cuando me tiembla así, pero todo el cuerpo a ver... ¿Cuándo? Pero eso solo te ha pasado cuando te ha dado lo de la boca. Ya, pues eso, cuando me da lo de la boca me tiembla como el brazo, pero más fuerte, y me tiembla todo el cuerpo, pero lo que pasa es que se me queda la boca así. No, así, no, tú ya sientes así, pero se te queda así, normal. Bueno, la primera vez se te quedó así. En fin, nada, familia, que eso, deseando que le hagas hecho el tratamiento y que ya se te quiten los cambios y eso, y ya seguir. Hay días como el viernes, por ejemplo, que digo, ya no la vas más, tal, porque ya te ponen mal, evidentemente, y ya no quieres ni lavar ni nada, pero al final, pues, sigue haciéndolo porque a ellos les gusta, ¿verdad? Porque luego, cuando sean mayores, verán los vídeos, ¿a que sí? Entonces, por el final, dice, bueno, ¿qué gano? Pues no la vas más y con... pero bueno, en fin. Que nada, que si te ha gustado el vídeo, que nada me gusta, que mañana vamos a hacer galletas, bueno, galletas, vamos a hacer la casa de jengibre, ¿verdad? Hombre, galletas de jengibre, ¿no? Sí, y va a ser súper chulo, porque cada uno va a hacer la suya. Sí, y ya está. Se me ha olvidado enseñar las cosas que he comprado, que yo estaba buscando los más malos, estos chiquitillos, mini, para el café, y no lo encontraba por ningún sitio, y lo que encontraba eran en bolsitas pequeñas, que valían 1,50€, pero en una bolsa súper pequeña, y venían rosas y blancas. Bueno, y he encontrado hoy un bolsón de medio kilo, o de un kilo, ya no me acuerdo, y es toda blanca, y así como, me muero. Así que ya mañana os lo enseñaré. Lo dicho, nos vemos mañana en el próximo plasma. Chao.